Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo hacer para obtener intimidad con Dios? Buscándole con corazón sincero. En Jeremías 29, dice la Escritura, Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13, tú puedes buscar a Dios leyendo su palabra, meditando en la Escritura que has leído, orando, ayunando, vigilando, hablando de Él o congregándote. Esa es la mejor forma y más sencilla de tener intimidad con Dios. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo... Música Música